Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 1004 y hoy día vamos a ver cómo se hacen las peticiones. ¿Sí amigos? Básicamente hay algunas que son fáciles, hay algunas que tienes que buscar a los alrededores. En este caso estoy haciendo una petición, por ejemplo, que dice extrae sin abrio, ¿no? Vamos a poner acá la petición, vamos a este punto, yo estoy en el castillo de visión, y acá me piden, ¿no? Orden del oficial del gobierno, por ejemplo, ¿no? Extrae sin abrio 400, ¿ok? Entonces, acá entras, ves la pista, y te dice, ¿no? Consígueme un poco, ¿no? ¿Dónde lo encuentras? Miren, date prisa, puedes encontrarlo en el piso 1, en la planta 1 del valloculto de visión. Entonces tú vas directamente, le das a mover porque te va a mandar, ¿ok? Le das a mover, por ejemplo, y te va a mandar automáticamente un punto y se va a quedar parado. Entonces dice, ¿pero qué pasa Juanjo? Hago la misión y al final no hace nada, el personaje se queda parado y no hay nada. Bueno, pues hay que leer, amigos, la petición en sí. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Por ejemplo, dice acá, extrae sin abrio. Pero ahí está la palabra extraer. ¿Y qué se hace con esa palabra, con esa frase extraer? Pues tienes que picar, ¿ok? Amigos, en este caso vienes acá, pues el único mineral que hay en el valloculto de visión son los aceros oscuros. Si vienes acá, ¡uh! Me lo quitó. Su madre. Bueno, vamos a buscar otro que esté vacío. Vamos a ver por acá. Que me quedan, miren gente, me faltan hacer dos nada más. ¿Ok? Entonces vamos por acá, que he estado minando yo, pero es que como es la planta uno, hay gente, ¿ok? Mira, este de acá no lo toca nadie, ¿no? Por ejemplo. Este es uno gris, venga. Le damos acá a cualquiera, ¿ok? El personaje, o sea, la misión te va a llevar un punto, pero en realidad, esa es como una referencia, te va a dejar ahí como para que digas, agarra y busca acero oscuro. Vienes acá, ¿ok? Y empiezas a minar. En este caso, pues, te va a dar lo que es sinabrio, básicamente. Bueno, no te lo da el material como tal, ¿ok? Solamente te va a contar, miren ahí, 399 de 400. De hoy uno más y así acabo una petición, ¿ok? Las peticiones son importantes, ¿ok? Debe un segundo, que ya acabo, ya acabo, ya acabo. Debe un segundo, listo, completado. Entonces agarro acá, entro a peticiones, castillo de visión, completado. Miren ahí, dos piedras de desarrollo místicas, amigos, del video que hice de aumentarlo más 6, más 7, más 8. Pues ahí tengo dos más, y listo, ¿ok? Entonces, las peticiones no son tan complicadas como aparentan, ¿ok? Hay algunas, como te digo, te van a marcar en el mapa. Otras no te van a marcar en el mapa. Te va a llevar al punto. Otras tienes que leerlas. Pero las peticiones son muy importantes hacerlas porque, básicamente, al hacer las peticiones del Valle de Gingo, todas, alguna de estas te va a desbloquear un misterio, ¿ok? Por ejemplo, Atracción Envenenada, creo yo que desbloquea un misterio. Luego, en Taberna del Castillo de Visión, también te va a desbloquear un misterio, ¿ok? Hay que hacer las peticiones, porque en las peticiones está el tema de los misterios. ¿Ok, amigos? En las peticiones. En las misiones normales, no. Acá no hay este tema de que te desbloquean misterios. Solo son las peticiones. Entonces, vamos acá al Castillo de Visión, que tengo otras más, ¿ok? Miren, por ejemplo, extrae mineral de plata. ¿Ok? ¿Qué hice acá? Tengo que escuchar a Hansan, que es este... El herrero, básicamente, del Castillo de Visión. Voy para allá. Miren, directamente. Abrí esta tontería. Voy a dejarlo por aquí. Vamos, ¿ok? Le das a Viaje Rápido, porque te va a llevar automáticamente. Es totalmente normal eso. ¿Ok? Cuando hagas una petición, te va a llevar al punto donde está el personaje de misión. Pero tienes que interactuar con el personaje de misión. No se va a coger automáticamente la misión, ¿ok? No la vas a agarrar automáticamente. Hay que interactuar con el personaje. ¿Sí? Vamos directamente para allá. Se va a poner el caballo. Va a ir andando por allá. Perfecto. Vamos a buscar al tipo este. Que el herrero está ahí. ¿Ok? Te va a llevar directamente donde el herrero... Acá está la fragua, ¿no? Hamsan. Gente, una cosita también adicional. Que el chat global ya no hay el tema este de... Vendo oro, ¿ok? ¿Se acuerdan que había un spam brutal de vende oro, vende oro? Pues bueno, gente. Parece que los han baneado a todos. O han, pues diría yo... Este... ¿Cómo se llama? Han bloqueado sus IPs y tal. Porque ya no hay spam de eso. De hecho, he estado revisando el chat. Y... No hay ni uno, en teoría. Todos son gente buscando gears. Normal. O sea, se hacen spam de reclutamientos. Bueno, es normal. Es parte del juego. Pero nada de gol, amigo. Ahora sí parece un chat. Limpio, cómodo. Varios idiomas, lógicamente. Pero para eso tienes el traductor acá. ¿Ok? Te voy a mostrar aquí rápidamente. Miren. Acá tienes este botoncito de traducción. Tú presionas el botoncito. Y ahí te vas a enterar, básicamente, qué es lo que está diciendo el personaje, ¿no? Obviamente no te interesa entrar a un clan ruso. Pero bueno. Hay gente que de repente sí le interese. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a continuar con las peticiones. Interactuamos con el personaje este. ¿Ok? Vamos acá. Con tanta gente de la facción. Va a empezar un pequeño texto. Una pequeña historia. Que la puedes volver a leer si quieres. ¿Ok? Si estás no ocupado. Vale, vale, vale. Dice, escucha. Va por acá. Y te va a pedir algunas cosas. ¿Ok? Venga. Extrae mineral de plata, dice, ¿no? Valle oculto de billón, piso 1. Aceptar petición. Entonces dice acá, extrae mineral de plata. Y te va a llevar de nuevo a la zona del valle oculto de billón. Y tienes que minar lo que es este... ¿Cómo se llama esto? Básicamente tienes que minar de igual manera los aceros oscuros. Tienes que minar 400 veces. Y acá el último también, ¿no? Recoge amuleto de hechizo. En este caso, tengo que buscar a Ico. ¿Ok? Porque esto de amuleto de hechizo, no sé la verdad para dónde va la cuestión. ¿Ok? O sea, a dónde me va a mandar a... De repente a matar algo, ¿no? Supongo a matar. Porque recoger no es extraer, ¿ok? Mineral. Acá dice extrae mineral. Tengo que picar, ¿ok? Pero esto no lo voy a hacer ahora. Recuerden una cosa. Las peticiones solamente se pueden elegir de uno en uno. ¿Ok? No son con las misiones que... Las misiones acá, por ejemplo, yo puedo pedir de estas. ¿Dónde están? Mefarios... Vamos a ir más abajo. Este de acá, por ejemplo. No cueva serpiente. Yo puedo pedir hasta 10 misiones acá. 10 misiones se pueden pedir. Este... En este caso no. ¿Ok? Un poquito más cómoda. Algo como para... Este... Para hacerlo que más o menos tenga esa dificultad de buscar, ¿no? Miren, por ejemplo, acá hay una que está muy buena. Que dice fragancia atractiva. Dice busca el regalo de un invitado, ¿no? O busca las herramientas para un pintor. Bueno, esta de acá es búsquedas, ¿no? Entonces es bastante interesante porque tenemos que ir a Gosun, ¿no? En el pueblo de Bichon. Vamos a aceptar... Ah, no. Dice que... Pulsa botón pista para obtener más información. En este caso, miren, acá me dice mover. ¿Ok? Es decir, acá me va a mandar directamente al punto... Al personaje este que se llama Gunhun. Pero acá, amigos, dice mover automáticamente no disponible. O sea, tengo que ir directamente con Gohun en el pueblo de Bichon. Entonces tenemos que ir ahí, amigos. O sea, tenemos que leer la pista. Donde está en pueblo de Bichon. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Abrimos el mapa directamente. Recuerden, para los que son nuevos, abrir el mapa en móvil. Tienen que pulsar aquí el nombre donde está el cursor. Castillo de Bichon. Pulsan ahí y abren el mapa, ¿ok? Y luego, por acá, pues ponen zona de Bichon. Y luego van al pueblo de Bichon. Y acá buscamos el PNJ ese que estamos para la petición. PNJ residentes. Y aquí tiene que estar. ¿Ok? Aquí tiene que estar. Ah, no está el tipo este, tío. Porque me dice que venga acá. PNJ mercaderes. Referencias. Pues no hay. Bueno, entonces, si no ves al tipo este que quiero hacer la petición de acá, por ejemplo. ¿Ok? Si no lo encontramos. ¿Dónde está? Pueblo de Bichon. Si no encontramos a él, a Gozun. Tenemos que ir al mapa directamente. ¿Ok? Vamos acá, de nuevo, al mapa Pueblo de Bichon. Vamos acá, zona de Bichon. En teoría, uno de estos dos tiene que ser Gozun. Gozun, digo. ¿Ok? El de la misión. ¿Qué hacemos? Pues vamos acá. Pulsamos cualquier parte del mapa. Le damos a mover. Le damos viaje rápido. Viajamos rápidamente. Y uno de esos pergaminos tiene que ser el de la petición que quiero hacer. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos suerte y uno de esos es. Vamos a ver qué tal. Gente, todavía la traducción de las pantallas de carga no está bien. Vamos a ver, amigos. Una petición se detecta rápidamente porque tienen un pergamino aquí. ¿Ok? Miren el mapa. Un pergamino. Abre ese mapa acá mejor. Y estos pergaminos son peticiones. ¿Ok? Vamos directamente para allá. En teoría, si no está aquí, está al otro lado. ¿Ok? Si no está aquí, está al otro lado. Ahí arriba, ¿ven? Gente, esa es una petición. Vamos a ver si ese es el personaje que estoy buscando. Vamos a saltar por allá. No, miren, este es el pintor. Por ejemplo, ahí está la petición del pintor. ¿Ok? Pero no, vamos al otro lado. O si, tenemos también la petición del pintor. Lo podemos hacer ya mismo. Vamos a ver acá. Acá no puedo usar el caballo, creo. Sí, sí puedo. Vale, vamos. La otra petición está por acá. El tipo este está... Gosun. Miren, ahí está. Esta es una petición. Tenemos que ir manualmente, amigos. No nos mueve automáticamente en este caso. ¿Ok? Vamos por acá. Necesito conseguir hierbas de icora azul. Con ellas su dulce olor. ¿Ok? Vale, por acá. Necesito ver a un cliente, así que échame una mano. ¿Ok? Venga, va. Pues puedes encontrar las hierbas de icora azul en uno de los acantilados de la montaña cristalina. Ojo, ¿eh? Envuelta por la niebla. ¿Ok? Si las hierbas, vale. Acá como tengo una petición, como verán aquí, al cambiar peticiones, la actual se abandonará automáticamente. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo esta petición en curso. ¿Ok? Pero voy a agarrar esta de acá. ¿Sí? Busca el regalo de un invitado. Fragancia atractiva. Cambiar petición. Solamente es una petición por este... Venga, o sea, se puede hacer una sola petición a la vez. No se pueden hacer varias. Le damos acá. Está en una imponente cima elevada en el centro de la montaña cristalina. ¿Ok? Te da una pista. No te lleva automáticamente en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, Juanjo, esta petición no me lleva. Simplemente le doy acá y se queda ahí y me sale un texto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Montaña cristalina. Una imponente cima elevada en el centro. Vamos a buscar montaña cristalina. Que, si no me equivoco, está en bosque cristalino. Montaña cristalina. Vamos a esta pestaña. Y acá, como verán, se marca un signo de interrogación. A veces, amigos, a veces no te marca la petición un signo de interrogación. Hasta donde yo sé. Déjenme en comentarios, confirmenme al 100% si todas las peticiones marcan o no marcan. Porque lo que yo recuerdo es que algunas no te marcan dónde está. ¿Ok? Entonces, aquí está donde tienes que ir. ¿Sí? Tienes que llegar acá. ¿Qué hacemos? Pues, miren, vamos a tomar como referencia. La más cercana sería esta de acá, ¿no? Entrada oratorio. ¿Ok? Entrada al oratorio. Vamos para allá. Directamente. Y así se hace una petición, amigos. ¿Ok? A veces tenemos que buscarlos manualmente porque no nos mueve de manera automática. La mayoría de peticiones sí nos va a llevar automáticamente. Pero otras hay que buscarlas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos directamente al punto de misión. ¿Qué está allá, gente? Básicamente. Está ahí arriba. ¿Ok? Entonces tenemos que caminar bastante. Más o menos acercarnos un poco, aunque sea. ¿Ok? Mire, ahí está. ¿Dónde lo he visto, gente? He pasado por acá y he dicho ahí está, ¿no? Pues, miren, amigos. La misión está ahí. Esto que ven acá al fondo. Que está como que un aura anaranjadita. Pues eso es, amigos, la petición. ¿Ok? Uy, 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 uy. Un asesino. Uy, 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 uy. Un asesino. Vení para acá. Para acá. No lo alcanzo. No lo alcanzo. Por asesino hay que matarlos, tío. Bueno, ¿cómo llego hasta ahí ahora, no? Pues, bueno, habrá que trepar por aquí. A ver, ¿llego o no llego? Uf, a la justas, ¿eh? Voy a tener que saltar acá. Hay que tener cuidado de no caerse, gente. Uf, esto está un poco. Esperen, esto está un poco raro, ¿eh? Me vaya a caer, carajo. Y terrible, F, ¿eh? Si me puedo parar ahí. Si me puedo parar en esta piedrita que está acá. Y me voy a caer, ¿no? Uf, qué suerte, amigos. Mira, ahí está. Listo. Ahora, aquí está la cuestión. ¿Cómo llego hasta allá, gente? Porque no sé. No sé si voy a llegar. Miren, creo que por allá es, gente. Miren. Es por acá. Tengo que subir acá, acá. Luego, venir hasta acá. Que no sé si llegaré, ¿eh? O también otra opción sería subir un poco ahí arriba y tirarme hasta allá. Está complicado llegar, ¿eh? Amigos, desde aquí no voy a poder. Voy a intentar subir allá y de allá saltar con el... ¿Cómo se llama? Con el impulso este, con este viaje que hacemos hacia adelante. Con eso voy a intentar llegar. A ver si se puede. Maltá sea. Es que si van a poner algo, que lo pongan bien para poder escalar, la verdad. Este tema de escalar... Si no pilla bien una superficie, no sube. Miren, miren, ahí me queda atascado. Vale, acá... Uf, justo, ¿eh? Listo. Miren, encima un cofre acá me voy a llevar, ¿eh? Vamos por allá. Un cofrecito por allá. Y estoy más arriba ya. Miren, ya estoy casi más arriba. Capaz con el tema de volar llego. Pero lo que pasa es que te impulsa tanto... Ese tema del volar... Me impulsa tanto que no sé si voy a llegar, ¿eh? A ver. Capaz llego, ¿eh? Uf, a las justas, amigos. Miren. Ya está, gente, volar. Desde acá, amigos. Desde acá he llegado, ¿eh? He tenido que subir acá, darme el impulso y a las justas. He calculado mal. Era para caer incluso aquí. Pero menos mal he caído ahí. Y llegan, gente. Es un poco... Van a tener que hacer varios intentos. De repente lo pillan a la primera, pero son varios intentos, ¿eh? Y acá está, amigos. La planta esta de fragancia atractiva, ¿ok? Super easy, la verdad, gente. Y acá, pues, tenemos la recompensa. Bueno, creo que ya me la dio. No, no me la dio. Miren. Tengo tres de esto de acá, que es este baratija de exorcismo rara. Que es para crear... Bueno, para fabricar armaduras, ¿ok? 25.000 de cobre y 21.640 de experiencia. Reclama recompensa y listo, amigos. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, así, de esta manera, tenemos, por ejemplo, estas últimas peticiones, ¿no? Y ahora, amigos. Una más con las peticiones, pues, por ejemplo... Con esto de acá, ¿no? Trampa sospechosa, arma de anciano, por ejemplo... Estas cosas que son, ¿no? ¿No, amigos? ¿Dónde las encontramos? Bueno, vamos a intentar ir a la zona esta de Vision. Vamos a regresar aquí rápidamente. Viaje rápido. Porque hay peticiones, gente. Que son medio raros. O sea, no dicen específicamente que tienes que matar. Pero te mandan al lugar donde tienes que matar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a pillar cualquiera de estas del castillo de Vision, de peticiones. Bueno, de acá, ¿no? Porque esto ya sé qué es, ¿no? Por ejemplo, el amuleto este que dice, ¿no? Tengo que hablar con Ico. Pero vamos a hacer esta de Pueblo de Vision. Por ejemplo, cumple la petición de una niña, ¿no? Esta dificultad, SS, ¿ok? Elite Callejuelas del castillo de Vision, Elite, ¿ok? Ojo con esto. Entonces vamos, por ejemplo, a hacer... En este caso, mira, acá hay 10 de mineral acero raro, ¿no? Vamos a hacer esta de acá, ¿ok? Por ejemplo. Este es un ejemplo, amigos, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Nos han metido a un lugar. A ver a dónde nos manda. Porque le he dado a mover y te va a llevar automáticamente al punto de la misión, ¿ok? Tú le das a mover y te lleva donde te da la misión el tipo S. Vamos a ver el caballo. Vamos a correr súper rápido. Recuerden, amigos, que las peticiones en el mapa son los que tienen el pergamino, ¿ok? Como verán, ya hicimos el otro, ¿ok? Que estaba por acá. Ahora vamos a hacer este. Pero también acá tenemos petición, básicamente. Y no nos marca pergamino, ¿ok? ¿Ven la diferencia, no, gente? Por ejemplo, acá nos manda... ¿Ok? Acá tiene pergamino. Pero ¿qué pasó con esta misión del pintor? Tengan en cuenta este detalle, ¿ok? Tengan en cuenta este detalle. Con la misión del pintor, por ejemplo, miren. Mover automáticamente no disponible. Si no te puedes mover automáticamente... O sea, si no tienes el botón este mover acá, No disponible. Esta misión te la va a marcar en el mapa con un pergamino como acaban de ver. ¿Sí? Para no enrollarme tanto. Y lo que dice mover... Básicamente no tienen pergaminos, ¿ok? No te lo va a mostrar en el minimapa porque te está llevando a la petición. ¿Ok? Te está llevando. ¿Cuál era la petición que estábamos haciendo? El anciano, ¿no? Sí, este de acá. Vamos. Nos va a llevar, ¿ven? Nos va a llevar directamente. No necesitan poner un pergamino acá en el mapa porque nos va a llevar al punto. ¿Ok? Así que no es necesario. De igual manera tienen un signo de interrogación rojo. Pero te va a llevar y te va a mostrar acá este simbolito. Y acá está, ¿no? Presionas el botón este, ¿ok? No le vayan a poner hablar. Tienen que presionar el botón de signo de interrogación. Vamos acá. Y acá pues empezamos la cuestión, ¿no? Vamos a pasar todo este tema que lo pueden leer en otro momento. Recoge arma de anciano. Venga, listo. Petición. Y nos va a llevar directamente a donde tenemos que recoger el arma, ¿no? Vamos a entrar rápidamente. Le damos nomás a entrar rápidamente a ustedes, gente, ¿ok? Porque les va a llevar al punto. Vamos para allá. Vamos a ver qué tal está. Nos va a llevar a la zona elite seguramente. Porque es ahí donde tenemos que hacerlo. Acá estamos. Elite de Necrópolis de Nostefarios Piso 1. ¿Ok? Y nos va a llevar también donde está la misión. Vamos allá. Estamos en el piso 1 de la parte de Elite. Y acá, como verán, se está marcando en celeste, ¿sí? Entonces vamos para allá. Y seguro hay bastante gente ahí matando. Porque hay gente que está haciendo esta misión de igual manera, ¿ok? No creas que eres el único. ¿Ok? Los va a llevar acá. Acá se va a poner el automático y va a empezar a matar, ¿ok? Si no hay nadie, la mejor manera es juntarlos a todos y empezar a hacer la misión. ¿Ok? Agrúpalos y los matas. ¿Ok? Agrúpalos y los matas. Tira sus habilidades y todo, ¿no? Miren, 2 de 240. ¿Ok? Esta es una manera de hacer las peticiones también. Esta es la manera, digamos, automática. ¿Ok? Ahora, vamos con el otro tipo de petición porque acá tengo algunas peticiones, por ejemplo, que están en gris. Miren, acá le das mover y no te sale nada. ¿Ok? No te sale nada. Entonces, ¿qué dice acá? Toca para ver los requisitos. Oh, mi señor. Acá son 2.000 de acero oscuro. Tocamos acá. Y tenemos que hacer esta petición de acá. Borrachuso Wu Yeogi 1. ¿Ok? Más o menos entendieron la idea, ¿no? Tenemos que hacer, para agarrar esta petición, para hacer esta petición de Oh, mi señor. ¿Ok? Para hacer esta petición de acá, miren. Requisitos, petición. Borrachuso Wu Yeogi 1. Vence a tribu de Fuego Negros. ¿Ok? Para hacer esta, tenemos que tocar acá y nos va a llevar a la petición que es esta de acá. Sí, amigos, los que están en gris. Por ejemplo, acá. Alma vengativa invocada por la princesa. Pista. Petición. Quien lo encuentra, se lo queda. Recoge accesorio de nefario. Pulsamos acá. Ok. Pulsamos acá. ¿Y qué dice? El requisito está bloqueado. O sea que todavía no lo puedo hacer. ¿Ok, amigos? No lo puedo hacer, ese requisito. O sea, ese requisito de esa petición no la puedo hacer. Básicamente. A ver, pruebas de que no es una maldición. También. Y justo tengo que hacer esta reacción curiosa. Recoge al hermano anciano. Básicamente, para hacer estas peticiones, al menos las que salen en gris. Tengo que terminar al menos todas estas de acá. Y la que está bloqueada, de repente, es en otro lado. Que no lo tengo disponible. De repente es acá. O de repente es en bosque cristalino. Ok. Tengo que avanzar con las peticiones que están disponibles para desbloquear las siguientes. ¿Sí, amigos? Y de esa manera vas a poder hacer peticiones. De hecho, amigos, en los directos voy a estar haciendo peticiones con todos ustedes. Para que vean, pues, que, hombre, es bastante sencillo, la verdad. Y, bueno, vamos a divertirnos así. Porque así buscamos, nos ayudamos entre todos en el chat. Y es una locura. Y de esa manera desbloqueamos misterios. ¿Por qué es bueno hacer esto? Porque nos dan recursos, nos dan materiales para poder avanzar con nuestro poder. Ok. Ya que las misiones, algunas de conquista, nos van a pedir hacer peticiones. En este caso, por ejemplo, Torre Quintesencia me está pidiendo peticiones del Castillo de Bichón. Me faltan dos. Justo la que voy a hacer ahora, ¿no? Más adelante. Que es este, si no me equivoco. Estas dos que me faltan, ¿ok? Acabo estas dos, que son 400 acá y 300 acá. Y ya tengo listo esa petición, ¿ok? Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya ayudado. Cualquier duda o consulta en los comentarios. Ya saben, si tienes alguna sugerencia o algo que se me haya pasado. Con toda confianza déjalo para así yo también aprender. Mis redes sociales están en la descripción. Todas mis redes sociales. Ya saben, Instagram, Discord, Telegram, Twitter. Y pues nada, amigos, a disfrutar el juego. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, cracks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!